Bienvenidos a todos una vez más a este tu canal favorito, canal de chéveres Ya sabes mi amigo, cuento contigo, con tu apoyo, dale me gusta y comparte los videos del canal para que podamos crecer como una gran familia chévetera que somos Ok muchachos, como ya saben, ya lo vieron en el título del video, esto se trata de calibrar válvulas Ya saben, cuento con ustedes, con su apoyo, dale me gusta, comparte los videos Si no estás suscrito al canal, aprovecha y suscríbete en este momento Voy a aplicar dos técnicas distintas de calibración de válvulas Vamos a aplicar la técnica tradicional que todos conocemos, que colocamos el punto muerto aquí superior Calibramos ambas, ambas levas, o sea las dos levas quedan hacia arriba Y calibramos las dos, las voy a hacer primero a 0.15 todas Luego las voy a probar, a ver como quedan, si no las calibro a 0.20 todas Y veo como quedan, luego les voy a hacer, también las voy a calibrar de la manera no tradicional Que es por balanceo, ya les voy a explicar como es la técnica, las voy a hacer primero a 0.15 todas Y después las voy a hacer a 0.20 todas Entonces la que resulte más efectiva es la que, por la cual voy a terminar el video Hacer el video completo, sobre esa calibración Y digo eso porque esto tiene componentes que ya tienen desgaste Tiene la leva que tiene desgaste, tiene el martillo que tiene desgaste Las escolas tienen desgaste, entonces no es lo mismo cuando están todas nuevas Que simplemente se calibran a 20 como dice el manual y todo te queda perfecto Pero en este caso es una prueba porque ya hay componentes que tienen desgaste Y voy a probar de esas cuatro formas, dos formas, la manera tradicional, dos medidas Y la manera de balanceo, también otras dos medidas Espero que te quedes en el video completo, que los te animes a verlo Dale me gusta, ya sabes, compártelo Ya voy a seguir con este video, aquí les voy a dejar junto abajo La pequeña información sobre como van las regulaciones de las válvulas Y bien mis amigos, esta técnica que les voy a mostrar aquí Es la técnica del balanceo Esta es un poquito fuera de lo común, de la técnica regular Que siempre todos sabemos como se hace Esta técnica consiste en pisar la válvula de escape De los cilindros 1, 3, 4, 2 En el mismo orden de encendido Vamos a pisar la válvula de escape de su respectivo cilindro En este caso vamos a pisar la válvula de escape del cilindro 1 Y vamos a regular la válvula de admisión del cilindro 3 Vamos a fijarnos aquí en el cilindro 3 Este que está aquí Esta es la válvula de admisión Recuerden que las válvulas que están hacia el lado de escape Como en este caso son las de escape Y las que están de este lado de admisión Son las válvulas de admisión Entonces en este caso voy a usar una linea de 0.15 Como les dije Esta es de 0.15 Ahí se ve 0.15.015 Vamos a usarla para hacer la regulación Entonces vamos a regular la válvula de admisión Como les dije Esta que está aquí Ya está regulada Porque obviamente tengo dos manos Y no puedo hacerle dos cosas al mismo tiempo Así que lo hice previamente para que ustedes se fijen La de admisión del cilindro 3 Y la de escape Que es esta que está aquí Del cilindro 4 Esta que tenemos aquí abajo Entonces con este paso Ya tenemos reguladas dos válvulas Luego vamos a pisar Según el diagrama que está abajo Adjunto La válvula de escape del cilindro 3 O sea esta que está aquí La vamos a pisar Fíjense Vamos a darle una vuelta Para que vean como se pisa Aquí tenemos la válvula de escape del cilindro 3 Y vemos como se pisa Y la tenemos totalmente pisada Y vamos a regular entonces La válvula de admisión del cuarto cilindro Esta que está aquí La de admisión También previamente como les dije Está regulada Y vamos a También a regular la válvula de escape Del cilindro 2 Que es esta que está aquí Bien previamente ya les dije Está regulada Vamos a pasar ahora A pisar la válvula de escape del cilindro 4 Que es esta Corresponde a esta que está aquí Es muy pero es muy incómoda Y ahí está Pisada completamente Pisada Fíjense que queda el orificio también aquí De frente Totalmente pisada La vamos a regular La válvula de admisión del 2 Que es esta que está aquí Fíjense aquí como está La de admisión del 2 Y la de escape del 1 O sea esta que está aquí Ok ya la calibre Fíjense la diferencia ahora Aquí dice que hay que calibrar La válvula de admisión del 2 Y seguidamente Hay que calibrar la de escape del 1 Esta que está aquí Ya también está calibrada Vamos a entonces a pisar Nos tocaría pisar la válvula de escape El cilindro 2 Que es esta que está aquí Vamos a pisarla Perdón aquí Ya está pisada Y vamos a regular La válvula de admisión Del cilindro 1 Que es esta válvula que está aquí Creo que ya está regulada Porque la hice previamente Fíjense Fíjense Esta es Este es como yo lo hago No tiene que entrar tan fácil Y tiene que salir apretadita Así como lo están viendo Fíjense De hecho Esta todavía para mí Está un poco todavía floja Habría que apretarla un poquitico Pero más Está entrando muy suave Como les dije Para mí Está todavía flojita Así que hay que darle Un pequeño golpecito Ahí Para mi gusto Ahí está bien Regulada Y vamos a regular A su vez La de escape Del cilindro 3 Escape Es esta que está aquí En el cilindro 3 Fíjense Como entra Entra también muy suave Vamos a echarle Entonces una ajustadita Al cilindro 3 Y aquí entonces La regulé La del 3 De admisión Perdón de escape Aquí está Fíjense De esta manera Es que yo lo hago Que quede Entre Entre Bastante Apretada Ok Fíjense Fíjense Aquí Es que está muy pendiente De este tipo De cosas A veces Se tapan Esos orificios Y no permite Que haya lubricación De los martillos Y se terminan dañando Y el ruido Es excesivo También Se da uno cuenta Porque el ruido Excesivo Suena demasiado seco Lo que es lo más Lo vancines En el árbol de leva Esto también se corrige Simplemente hay que destaparlo Aquí está Los orificios Hay que destaparlo Con un pequeño alfiler Con mucho cuidado No romper el alfiler Dentro del agujero Porque entonces Si es verdad Que la estaríamos Echando a perder En mi caso Yo está puesto Muy fácil Porque no está pegada Que el empaque Está pegado Desde aquí De la tapa Pero en la parte De arriba Apenas le eché Un poquito De silicona Un poquito Y lo dejé secar Y entonces Esto queda Como si fuese Una goma Alrededor De la tapa Entonces aquí Simplemente Con la superficie Está bien limpia Él se pega Y no deja Fugar ningún tipo De aceite Esto es algo importante Porque así podemos Destaparlo Y no sin dañar Lo que es el empaque Espero que te haya gustado Este video Simplemente es un video Informativo Porque sé que muchos De ustedes saben Hacer la regulación De las válvulas Fue un poco rápido Porque estaba haciendo Cuatro pruebas Y creo que esta En balanceo Recuerden que hice Cuatro pruebas Del modo tradicional Hice dos La regule toda a 15 Tenían ruido La regule toda a 20 Tenían ruido La hice la técnica De balanceo a 15 Y no hubo necesidad Hacer la 20 Porque a 15 Quedó perfecto No hace ruido Ya le voy a pasar Un corto Del motor encendido Para que vean Que el ruido Quedó Bastante suave Ya saben Como siempre Suscríbete al canal Apoya el canal Saludos De aquí tu para nadie Está bastante Silencioso Ya saben Esto es Una prueba Porque tiene desgaste Lo que es la leva Tiene desgaste En el martillo Y simplemente Quise hacerlo De esta forma Para que ustedes Se dieran cuenta Que también Hay una buena opción De calibrar las válvulas Que no siempre Es la forma Más común Ya saben Si te gustó el video Dale me gusta Compártelo Comenta Y únete a nuestra Gran familia Chevetera Saludos a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!